Lili y compañeros, tenemos un gran invitado a esta hora en el primer toque, un justamente formado en la cantera del Club Deportivo de la Equidad Seguros. Hago referencia a Gerson Malagón, hoy en día uno de los puntales defensivos del Deportivo Pasto. Gerson, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Samuel, buenos días y buenos días a todos en estudio. Muy bien, Gerson nos atiende desde la concentración del Deportivo Pasto a esta hora en Medellín. Me gusta que llegó con la camisa del Pasto, porque con la de Santa Fe nos dejó esperando. Corporativo, en este caso Gerson, cumplidor ahí, le pasaron la facturita a mi estimado Gerson. Bueno, hablemos un poquito del presente suyo, en este caso con Deportivo Pasto y del equipo en una jornada tan importante hoy, visitando al campeón Atlético Nacional. Bueno, primeramente contento de nuevamente regresar al Deportivo Pasto, donde hace dos años atrás hice las cosas muy bien, deje las puertas abiertas, regreso nuevamente a competir, a hacer las cosas bien. Sabemos que es una plaza muy buena el Estadio de la Libertad. Esperemos que todo me salga muy bien y en el partido de hoy, un rival fuerte, un rival que para mí es un secreto, que es el campeón de Colombia, que es muy fuerte de local con su hinchada y esperemos sacar un buen resultado. Hola Gerson, gracias de verdad por acompañarnos, nosotros felices también de este Deportivo Pasto, que si bien viene de caer frente a la Unión, ha vuelto a ser un Deportivo Pasto protagonista de liga. Y contaba su técnico, el profe Torres, que lo clave o la clave ha estado en la pretemporada. También quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido ese proceso de devolver al Deportivo Pasto, a donde nos acostumbramos a verlo, a ser competitivo, a ganar y algo que es importante, a sumar. Importante, no, importantísimo, perdón. Sí, hola, Lili, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardas, primeramente pues nos entrenamos muy bien durante la pretemporada, tenemos un reto muy importante, que es clasificar este semestre, el Deportivo Pasto lleva casi año y medio sin clasificar, tenemos que volver a trabajar fuertemente, para darle una alegría a toda la hinchada volcánica, la verdad es un grupo muy unido, un grupo muy joven, que quiere conseguir cosas, que tiene ambición, por eso hemos comenzado este semestre de la mejor manera, y pienso que muy bien, lastimosamente dejamos escapar por ahí tres puntos contra Unión, que eran fundamentales para nosotros. Para tener en cuenta que incluso en los momentos difíciles, Pasto siempre ha sido un buen visitante, y así arrancó también en esta liga, ¿no? Y lo veníamos mostrándole en el torneo inmediatamente anterior, donde el Pasto tuvo mejor rendimiento en condición de visitante que de local, pero Gerson, hombre, me imagino que esa llegada independiente de Santa Fe significó mucho para usted, pero cuéntenos, ¿qué terminó pasando en el conjunto cardenal? Porque al final no se pudo acomodar al equipo donde usted ya lo ha dicho abiertamente, bueno, era su sueño estar. Sí, lastimosamente llegué con una alegría muy grande, para mí es un secreto que es el equipo de que soy hincha, lastimosamente no se me dieron las cosas, comencé jugando, comencé haciendo las cosas bien, pero tú sabes que cuando no se clasifica y llega el técnico nuevo, cambian las cosas, las condiciones, no iba a ser tenido en cuenta, entonces preferí dar un paso al costado y salir bien para no tener problemas con nadie. Muy bien, yo quisiera preguntarle, Gerson, por el profesor Flavio Torres, ¿cómo ha sido específicamente para usted este trabajo, el acoplamiento con el equipo? Él es un profesor con mucha experiencia, talentoso. ¿Usted qué es lo que más ha aprendido en este tiempo, que ha sido corto, pero cuál es esa primera impresión? No, es un técnico que está bien preparado, que ya tiene mucho recorrido en el fútbol colombiano, un técnico que tiene aspiraciones y ambición de clasificar este semestre, un técnico que quiera el Deportivo Pasto, que es de la casa, es un estratega que se prepara muy bien, y como te digo, esperemos que con lo que está basado este semestre, nos alcance para clasificar y hacernos muy fuertes de local, porque es donde creo que se sumarían la mayoría de puntos. Bueno, Gerson, y yendo en este caso al estricto presente a la furiosa actualidad, hablemos del partido de esta noche contra Atlético Nacional. ¿Por dónde pasan para ustedes las claves de este duelo contra el vigente campeón que viene de capa caída? Es un rival muy fuerte, un rival que independientemente de lo que esté pasando, es un rival fuerte, tiene muchos méritos en la parte de adelante, sabemos que son muy fuertes, que tiene extremos de mucha experiencia, de buen momento, como lo desmantilla, con un delantero que es goleador, donde nosotros tenemos que estar muy concentrados, y aprovechar las oportunidades que nos presentan durante el partido para concretar sus goles. Gerson, ¿qué piensas de lo que está pasando hasta ahora en la liga? Porque si uno revisa la tabla, segundo está Unión, quinto está Deportivo Pasto, sexto está Alianza Petrolera, séptimo Jaguares, octavo Deportivo Pereira, de esta revolución de los chicos, con todo el cariño y con todo el respeto del caso. Bien, fundamental, contento, porque la verdad, ahorita esto no es de nombres, ni el club más grande, siempre tienen que estar de primero o no, ahorita todos los jugadores y todos los clubes tienen la ambición de clasificar, de estar en las finales en diciembre, sabemos que es un torneo muy corto, donde se va a pasar muy rápido el tiempo, y hay que, como te digo, sumar la mayoría de puntos para estar tranquilos y estar clasificados lo más pronto posible. Claro, y es que el Deportivo Pasto siempre nos estaba acostumbrando a llegar a finales, un equipo muy fuerte en condición de local, y yo le quiero preguntar precisamente por eso, ¿cómo han intentado mejorar eso de que en condición de local el Deportivo Pasto pueda sacar puntos, siga siendo ese equipo que era muy seguro allí en La Libertad? Los profes se enfocan mucho en la presión alta de local, porque sabemos que a muchos equipos les cuesta la altura, y queremos volver al Estadio La Libertad a un fortín para nosotros, porque para mí es un secreto que es muy difícil ir a jugar allá, si le cuesta a veces a uno que es de clima frío, entonces el profe siempre trabaja en la presión alta para buscar rápido los marcadores. Muy bien, Gerson, pues seguramente hoy será un encuentro muy interesante ante Atlético Nacional. ¿En qué trabaja usted fuertemente para poder contener ese ataque que tiene Nacional? Específicamente, Gerson Malagón, ¿en qué trabaja como jugador individual? Hoy tengo que estar muy concentrado, ganar los duelos aéreos, ganar siempre los duelos con los extremos, con Duque, y cuando tenga la pelota, pues el Gerson que conoce, el Gerson que le gusta salir jugando desde atrás, el Gerson que le gusta filtrar la pelota, que saca la pelota limpia, y bueno, esperemos que hoy con la bendición de Dios, todo se nos pueda dar a mí y a los compañeros. Muy bien, muy bien, pues mi estimado Gerson, 10 de la mañana, 19 minutos ya, cumplimos con la cita, le agradecemos mucho su tiempo, y todo lo mejor hoy en este duelo contra Atlético Nacional. Fuerte abrazo.